Apenas está empezando, ¿verdad? Y bueno, hay por dicha, al público... ¡Ay, no! Tan bonita que estaba la mañana, tan lindo que estaba el espectáculo. Viene la cultura personificada de Ligas. Póngase de pie, es más. ¡Damas y compañeros! ¡Demos la bienvenida! ¡A el rucho! ¡La fuente del saber! ¡La fuente del saber! ¡Rus! ¡Maxes! Nos vienen a inculcar, vienen a enseñarles a toda esta bola de... Nos vienen a faltar el respeto. A esta bola de ignorantes que hay algo más que anime y videojuegos en esta vida, Elías. Otro falso profeta. Saludos, individuos carentes de entendimiento. Es momento de iluminar sus paupérrimas mentes con mi máxima sabiduría. El día de hoy, debo enfrentarme a un individuo impetuoso, combativo y degenerado. Este individuo es muestra de lo que sucede a los individuos de la sociedad cuando les falta educación. Por ese motivo, es momento de una pequeña reflexión. Saludos. Y sale Don Ema, Elías ¿Qué andas haciendo tu jefe aquí? Bueno, hay que ponerse de pie Don Ema, saludarlo Sale el jefe No entiendo Que viene a interrumpir a la cultura personificada Pero tendrá sus razones Bueno El jefe hace lo que hace Cuando tiene el poder, así que Vamos a ver qué nos dice ahí Vamos a ver y guardamos silencio Para escuchar sus Ilustres palabras Regulus Maxens Primero gracias por formar Parte de nuestra empresa Un hombre tan ilustrado Pero que me acaba de decepcionar Un poco Hombre inculto Insensato Todo lo que dijiste Estaba viendo El librito que tenés ahí El porte La filosofía Pero yo creo que vos Te olvidó un detalle Vos sabés lo que sabés Gracias a mí Los filósofos Los pensadores Saben O sabían lo que sabían Gracias a mí Y cuando hablaban de mí Incluso me Adoraban Lo que pasa es que la gente Es ignorante Justo como usted dice Son tarúpidos Y no entienden No reconocen A quien tienen al frente Pero yo sé que usted sí Entonces Como usted está inteligente Le traigo un mensaje Ese hombre Al que usted acaba de llamar De diversas formas Me pertenece Y hoy vas a luchar con él Y como sos tan inteligente ¿Verdad? Te vas a dar cuenta Que solo Va a quedar Un último hombre en pie Bueno y Don Emma Acaba de anunciar Lo último hombre en pie De la lucha Es el último hombre en pie Para los que no conocen Este tipo de formato Así que El que quede en pie Damas y caballeros La siguiente lucha Está pactada Para una caída Y es sin límite de tiempo Haciendo su ingreso al ring Y piensa que soy delincuente Y luego me pide fotos La vecina que está en frente ¡Tira! Bueno ahí está Klan Bruce Ahí estoy investigando un poco Y me decían que Él era un preso Pero esos pensamientos Que habrá Que habrá Que esa celda oscura Dentro de su mente Que habrá pasado Y el pasado Y bueno Yo creo que Yo respeto mucho a Regulus El conocimiento que tiene Pero me parece que La tiene muy fea Yo creo que está diciendo eso Porque ya te diste cuenta Que Klan es de Don Emma Y ya estás con Don Emma Entonces Yo creo que lo tiene muy feo Elías Yo a Regulus A la cultura personificada La respeto mucho Hoy estoy con el corazón dividido Pero Cuando la hay Ahí viene Ahí viene Te lo dije Sí, sí, sí No lo digamos mucho Porque se muerde La verdad Otra vez Ahí Pero Yo creo que Realmente Cuando la gerencia Te tiene la mira No, no, no Damas y caballeros Haciendo una corrección Esta lucha Es un Last man standing Donde El último luchador Que quede de pie Al hacer la cuenta Del referee de 10 Será el ganador Ahí está Bueno, estoy bien apuntado Sí, sí, sí Es una caída Del último hombre en pie Y comienza la lucha Elías El corte Comienza, comienza Y inicia la lucha La segunda Del día De hoy En este Conector Rey de domingo 2022 Y aquí está Poder hecho hombre Clan En contra De la filosofía Dicen por ahí Regulus En contra De la cultura Personificada Vamos a ver Si Qué se impone Si la mente O La fuerza Aunque me parece Que en este caso Regulus Maxens Lo tiene muy difícil Uy, aquí Regulus Que sea bien Y machetazo Ahora Por parte de Regulus Un machetazo Filosófico Dirías Sí, sí, sí Un machetazo De saber Uy, antebrazo Ahora De poder Y de conocimiento Y aquí Deja tendido Ahora Bueno, mira No me esperé Este Inicio tan fuerte Por parte de De Regulus Sí, es que tiene que Tiene que hacerlo bien Tiene que hacer una lucha Casi Casi Perfecta Para poder derrotarlo Recordemos que La única lucha Que ha perdido Clan En En Riot Es Ha sido por descalificación Por no atender Las Las indicaciones Del referee ¿Verdad? Entonces Por ahí puede ser Y aquí Bueno Ahí va a intentar Hacer castigo Bien aplicado Regulus A su contraparte Clan Y la verdad que Empezó bastante bien Este inicio de lucha Sí, Regulus Se está imponiendo Usando todo su ingenio Pero igual Vamos a ver Que tiene El hombre El jefe ¿Verdad? Que yo creo que Es el que se puede imponer Al final En la lucha Está muy mal Hablando muy mal Aquí de Clan Clan Fernando Don Emma Que sí es el último Hombre en pie Así que No importa Un par de segundos Ahí en el suelo No pasa Absolutamente nada Vamos a ver Qué sucede Si De momento Regulus Me parece que Es el que Ha firmado Sí Dando buenos Antebrazos De poder Regulus Una forma Ay Don Emma Ahí con el libro Aquí se distrae Aprovecha Clan Pero al final Se va a lanzar Antebrazo Potenciado Con la segunda cuerda Y ahora Patada Hola Ahora No sirvió de nada La intervención De Don Emma Porque Regulus Está A todo su nivel A todo su poder Vuelve otra vez Más a remeter En contra de Clan Sí A pesar de las distracciones De Don Emma Regulus Bueno Ya ahí está Ahí está Ah No Bueno Ahí las faltas De respeto De Don Emma Que van a Pero no van a desconcentrar De momento A Regulus Ahora aquí Lo va a dejar Tendido Lo quiere Eliminar Lo antes posible Regulus No se distraiga Con ese hombre Porque ese hombre Es destructivo Y vean Ahí está Aquí Clan Que se da cuenta Por algo Es el hombre Rompe Espirador Sal Durísimo En la lona Para Regulus Uy Aquí le va a lanzar El libro Aquí le va a lanzar El libro Ahora lo va a utilizar A su favor Y empieza ahora A atacar La parte del cuello Para cortar La circulación Del aire Bueno Dele Dele más duro Dele más duro Clan Dele más duro Dele más duro Es una Muy diferente De las habituales Pero que le gusta Mucho A la gente Ojalá Ojalá Que no se lo tome Como nada Personal Regulus Que le haya puesto Luchar contra Clan Muy bonito Al final A doble En rodilla Por parte de Clan En la espalda En la espalda De Regulus En esta clase De luchas Elías Porque yo creo Que Regulus Puede aportarle Mucho A la gerencia Machetazo Especialidad De la casa Para Clan Y eso sonó en seco Sonó duro Sonó que dolió A cualquiera Le dejó Bueno Un mapa antiguo Le dejó Empieza a desbloquear Los ríos de Costa Rica En el pecho De Regulus Patadas en alto Por parte de Clan Y ahora va a ser El que lo tiende Lo deje Sentado en la gloria Y ahora la pierna La bota En la cara No puede haber cuenta No hay descalificación No hay descalificación Y por lo tanto Eso que hizo Don Ema Tampoco es Ilegal Como sufrió Ahí el cuello De Regulus Que ya ha venido Siendo afectado También por el libro Que estaba utilizando Clan en su contra Y aquí la cuenta Que empieza en uno Recuerden Si llega a diez Y no se levanta Regulus Se acaba el enfrentamiento Y bueno Le ha recibido Mucho castigo Pero es que Cuando te enfrentas Al brazo izquierdo Del jefe Que es Clan Yo creo que es que No No hay forma Es tanta brutalidad Será que Clan Habla y nos recita Uy En toda la cara En toda la frente Fue ese impacto Bueno yo pensé Que iba a recitarnos Pero no Parece que no No Es un hombre De pocas palabras Clan Recordemos que es un Preso de sus pensamientos Bueno y aquí Atacando nuevamente El cuello No le permite Nada De tiempo Clan De recuperarse A Regulus Y quiere seguir Haciendo Castigo Quiere seguir Haciendo la mayor cantidad De daño Para allá Que esa cuenta 10 llegue Lo más fácil Posible Y aquí lo quiere Rematar Aquí lo quiere Terminar Aquí lo está mostrando Pero aquí Regulus Que se despierta Y ahora quiere Darle la vuelta A la lucha Se va a esperar Ahora lo va a lanzar Hacia afuera El ring No hay protección Ahí Y bueno Se puede quedar Todo el tiempo Uy aquí Don Ema Por favor Recuerde que Este clan Se lo olvida Quien es su jefe Nada Y aquí se lanza Desde la tercera cuerda Linda la plancha Por parte De Regulus Muy lindo Muy lindo Pero Mejor que no celebre Mucho Regulus Porque Se puede echar Encima A la gerencia Bueno y aquí Don Ema Haciendo de la suya Y tiene que correr Ahora Porque si Mira como se ríe Don Ema Sabe que todo es parte Del plan Uy Pensé que se le habían Soltado unas Unas hojas De conocimiento A la enciclopedia De Regulus Empieza ahora A golpear La humanidad De clan Y bueno Ahora Regulus Aprovechando el momento Que tiene Para poder sucumbir A clan Bueno Yo creo que Si no tenía Algo de conocimiento Clan Ahora tiene Ahora Ahora se lo está Poniendo por la fuerza ¿Verdad Regulus? O devuelve ahí Un machetazo Pero este lado De la espalda Ahora devolviendo También Es que le pegó Clan Anteriormente Y ahora Para sacar el aire Cerca Del hígado Ese golpe Directamente Haciendo que le piquen Los pulmones Prácticamente A clan Que me ha sorprendido Realmente Regulus Porque yo pensé Que iba a ser Una lucha Más rápida En realidad Mira el pecho Ya de Regulus Como empieza A tornarse Un poco Morado Aquí clan Que se recupera Silencio Aquí clan Que se despidó Pero Ahora si Machetazo Quien sabe Alguien le dijo algo Por favor Que no ligan nada A clan Que no habla mucho Pero tiene un sentido Del oído Perfecto Es un hombre Peligrosísimo Elías Cuidado con esto Acá Que aquí se chavone Mucho El físico Lo quiere rematar Lo quiere terminar Patada ahora En la cara Por parte de clan Y ahí donde Estaba bastante Tendido Y ahora quiere rematarlo Quiere buscar El machetazo De piernas Volador Durísimo Porque ahí está El filo del ring Es pura agresividad Pura malicia En el ring Y ahora va a buscar Castigarlo Contra el rojo Y ahora se termina Recuperando Regulus Y le impacta Con el filo Del ring Y nuevamente Aquí una vez más Termina impactando Lastimosamente Sufriendo clan En el embate De Regulus Si Sufriendo Don Emma Sufriendo lastimosamente ¿Quién está sufriendo? ¿Está sufriendo clan ahí? Sí, sí, sí Ahí vemos claramente Ya, ya me pagó Así que no puede Quitarme la plata Que ya me pagó Clan está claramente Dominando la lucha Elías Yo no sé Que lucha Está viendo usted La verdad Que ha intentado Defenderse Regulus Maxxon Bueno Durísimo El golpe en la espalda Por parte de clan Ahí que se estaba Llevando Hacia el público La lucha Y ahora la cuenta En uno Porque estaba Está buscando Que está buscando Aquí Que está buscando A ver Que quiere Que va a buscar Y eso es Madera 100% pura Nada sintético Sí, sí No, no, no Está buscando juguetes Un palo de Kendo Una bandeja Como la que le dio a Kaiser Yo creo que esa bandeja Tiene todavía la sangre de Kaiser Yo se la trajo Del casino Sí, sí, sí Este muchacho Colecciona Eso como trofeo Y bueno Aquí quiere pegar Durísimo Durísimo El palo de bambú Ay, cómo duele Y es que pica Más que todo No tanto el dolor Está poniendo La tabla Esperemos que no le salga Contra la jugada Ojo Lo empieza a horcar Con el palo de bambú Bueno Aquí quiere hacerte La suya Máximo dolor Que termina Completando acá Con ese palo De Kendo Y bueno Aquí ahora Que quiere Ayudar Pero bueno No hay rendición Es último hombre Cuenta de 10 Y se acabó Y bueno De momento Regulus me parece Que ya empieza a ver El final de la lucha Para él Y ese palo Por ahí Puede tener un filo En la última parte Y bueno Aquí Klan Que dice Miren No me falta Absolutamente nada Me puedo golpear Inclusive Para que vean El poder Que tengo Ya la cuenta Que va En 3 Pero mira Klan No importa nada Quiere seguir Destrozando Su rival Cuidado ahora Linda la carga El impacto De lleno Sufriendo demasiado Y ahora Suplex Alemán Por parte De Klan A ver si busca Unos Tres amigos Pero no Al final Va a ser ahora Un suplex Durísimo Al centro Del ring Y otro Y otro Pero ahora Es Regulus El que lo devuelve Y él si quiere Buscar ahora Los tres amigos Los tres compadres Pero no Al final Lo va a variar Para hacer máximo castigo Y ahora si quiere Buscarlo con esta variante Pacta Ahora Y cuidado Ahí con el cuello Que hace bastante castigo También Vamos a ver Que termina Buscando Regulus Para poder Ganar Esa cuenta De 10 Si Busco Esos Oh Lindo Aquí el movimiento La plancha Pero bueno Ambos están Tendidos Y puede pasar De que pueden perder Los dos Y ninguno Se levanta Claro Y vimos ese Esa Moon Soul Y me sorprende De verdad Que haya podido Darle vuelta A la situación Entre comillas Porque los dos Están exhaustos Y cansados Y claro No es para menos Esta lucha Es destructiva Es buscar Incapacitar Prácticamente A tu rival Elías Entonces normalmente Son luchas Muy 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 Cargadas De acción Sanguinarias Me parece que Bueno Se están levantando Ya los dos Si ahí ya Se levantan A la cuenta En 8 Bueno Fantada agresiva Por parte De Regulus Pero devuelve Ahora Klan Otro más Por parte de Klan Devuelve Regulus Es un ping pong Esta lucha Y falla Ahora el machetazo Machetazo Por parte de Regulus Pero no hace tanto efecto Es que Klan Lo tiene Pero perfeccionado Ya ese golpe Si Y vean Vamos a guardar silencio Uy Retumba Todo el conector De ahí Y aquí ahora Va a ser castigo El cuello de Klan Debe estar Bueno Tiene que salir ahora Con protección Pero bueno Aquí se logra Quitar con piquetes A los ojos Y aquí lo quiere rematar Cuidado que lo quiere tender Lo quiere acostar Va a colgar la ropa Lo va a colgar Destroza caras Con toda la sabiduría De la enciclopedia Durísimo el golpe Y la cuenta Que vuelve a empezar El destroza caras Del conocimiento El DDT del conocimiento Le diría yo a eso Porque yo creo que ahí Se aprendió todo lo que Va a salir hablando Y todo Va a salir hablando Y todo Y yo creo que ahora llega Y nos dice Ilustres caballeros Fue un placer Haber luchado Para ustedes Ay mira Oguema ahí Acercando Ese Pablo de Madera Que ese sí Es un daño puro Que puede aplicarle Bueno Oh Patada En toda la humanidad Pero No hay descalificación Y para quien trabaja Empieza a golpear Y ese sí duele Ese sí lo pica Ese es duro poder Ese es duro Ese es duro Ese Ese es madera sólida Ese es de lo que le ponen A uno debajo de la cama Para que no se caiga Esas son las que se ponen Debajo de la cama exactamente Para que uno no se caiga Es correcto Ahí me la quitaron De mi casa yo creo Te falta una tabla Cuando llegaste Sí porque estaba como Estaba un poco Curveada la verdad Qué raro No la habrá conseguido Lo mismo Bueno ahí ya No me espero nada La verdad creo que Tengo que meter mejor seguridad De mi casa Bueno Vamos a ver Bueno quiere utilizarlo ahora Pero bueno aquí Se va ahora A olvidar de esto Porque lo tiene Klan para rematar Durísimo Durísimo El castigo Ya La lucha Que empieza a darle Fatiga A Klan Pero bueno Quiere utilizar ahora Lo va a usar para Hacer un castigo Reforzado al esquinero Pareciera Porque ya Son dos o tres veces Que lo coloca Ahí está Va por cuatro ya Exactamente Cuatro el conteo Por parte del referee Recuerden que se llega Al diez Y queda por lo menos Klan de pie El que va a caer derrotado Va a ser Regulus Sí En esta lucha De último hombre en pie Y bueno Hemos empezado muy bien El correcto Con dos luchas Con estipulación especial Elías Pero bueno Mira como está Está Klan sufriendo Está recibiendo castigo Ya está también Muy Agotado Pero aún así Quiere ir a destruir A su rival Quiere destrozarlo Totalmente Oh La enciclopedia Ahí que sale volando Y a ver si no Quedó manchada Con la sangre De su propietario Sí Recibió un poco De conocimiento De propio Regulus Max Y bueno Klan está dominando La lucha Y yo creo que Ya está buscando El arrastro Va con el palo de Kendo De nuevo Durísimo Se escuchó Aquí en el Connector Day Y bueno Todavía falta Todavía falta El castigo Que se pueda aplicar Directamente Con esa Vara de madera Que está en el otro Esquinero Sí Así que Cuidado acá Bueno Quiere intentar De matarlo Desde la tercera Cuerda A Klan A ver que consigue hacer Y bueno Quiere dejar postrado Cabezazo Ahí para Guiar Para hacer daño Uy Cuidado ahí Con ese tercero Se impacta bastante Sí vamos a ver Está buscando Nuevas alturas Para poder terminar De De Culminar Esta obra De arte De violencia Que nos ha regalado Klan el día de hoy Sí Aquí Klan Que quiere hacer Un suplex Con todo el daño Cuidado Brutal Brutal El castigo Y el público Que apoya Que anima Le gusta el espectáculo Que castigo Por parte de Klan Y la cuenta Que empieza a sumar En dos Pero para ambos Y el público Que dice Que por razo En un sinónimo Que no podemos repetir Y bueno Ambos quedaron Tocados Porque obviamente Cuando haces un super suplex Te jugas el físico Vos también Elías Aquí ya la cuenta Que va en seis Medio Se va recuperando Klan Que fue el que hizo El castigo Mayor Pero parece que se van A levantar Ambos luchadores Parece que no Que de momento No va a haber ganadores Ahora patada Por parte De Klan Y ahora golpe Por parte De Regulus Potenciado Y ahora Con el codo Básicamente Golpeando Klan Devuelve Regulus También La partida De tenis Ahora Que se da Saca Saco Reversa Reversa Por ambos lados Machetazo Ahora De ambas partes Pues que dirías Que el machetazo Es el equivalente De un Willy Podría ser Sí, sí Podría ser Te la compro Te la compro Bueno aquí Ahora es Klan El que está recibiendo Mayor castigo Aunque se recupera Y sigue preocupando Esa 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 bala de madera Y aquí Doble golpe De ambos Y van a caer Para que el álbico Nuevamente haga la cuenta Y recordarles a la gente Que este combate Es Último hombre en pie O sea que Tienes que incapacitar A tu oponente Para poder ganar Y ojo Que están tomando armas Los dos Sí, ambos tienen Herramientas Cuidado aquí Que se pueden Goal Ambos Haciendo castigo Uno Mira ya No voy a poder hacer El queque ahora Más tarde Como me dejaron El Pyrex Qué lástima Qué lástima Porque a mí Si me gustan Tus queques Cocino rico Cocino rico La verdad Pero bueno Hay conteo De los dos Aquí me parece Que es el que logre Conectar Algo definitivo Algo conciso Elías El que se la va a llevar Porque realmente Hemos visto Me han sorprendido Regulus Yo pensé que iba a ser Más rápida la lucha Sí, la verdad que Regulus Está ganando terreno En los House of Riders Haciendo muy bien Su trabajo Le ganó a Grupo En su momento En ese primer House of Riders Que tuvimos Así que Es un luchador Que ya está Muy metido En la élite En la élite de Star Wrestling Alliance Y ahora Lo va a dejar tendido Y quiere utilizar Las cuerdas Para apoyarse Esquiva el golpe Pero lo termina Agarrando el giro Oh, qué bonita Destroza caras Por parte de Regulus Castigo máximo En la lucha contra Kaiser Hace 15 días Ahí empieza el apoyo Del público Empiezan a animar Los luchadores Que lo han dado todo La verdad Mira, Klan Podrá hacer lo que sea Preso de sus pensamientos Del inframundo Del manicomio O donde sea Pero Anima a ver Anima a ver Y que el público Se divierta Cuidado ahora Porque Regulus Quiere buscar Otros piquetes Más a los ojos Durísimo El golpe Nuevamente Con Ese Pyrex Que bueno Ya debe ir tomando Alguna forma Con tantos golpes Que se les han dado Con ese instrumento Al menos una nariz Debe estar marcada Allá Ahí Sí La verdad Que Brutal Lo que estamos viendo Uy Cuidado acá Porque puede utilizarlo Ahora sí Ahora sí No Al final Bombazo ahora Para poder atacar Otro más Que se viene El segundo consecutivo Y ahora lo vuelve Para hacer un destrozo A caras El clan ya tiene La mirada Enemiga Rodillazo brutal Y creo que aquí Ya se está Acabando las posibilidades Para Regulus Me parece que sí Ya está buscando Destruirlo totalmente Clan Y bueno Durísimo Cinco consecutivos Por lo menos De esos Rodillazos Y creo que esta No se va a levantar Está complicadísimo Lo que me queda claro Elías Es que no importa Si sos de los míos No importa Si sos Si son de los que vos Apoyas Como tu papá ¿Verdad? No puedes meterte Con la gerencia Alineate Deja de complicarte La vida Y ponete del lado Don Ema Don Ema sabe cuidar A la gente Que está Exacto O sea Ellos cuidan A la gente Que está del lado De él Entonces Aquí el responsable Don Ema Así que Que se gana Ya rapidito La cuenta en nueve La cuenta en diez Se acabó Se acabó La lucha Bueno Al menos ¡El ganador de esta lucha! ¡Lon! Bruce cuidado ahora Estaba dándole al árbitro Ahora Y Don Ema dice No importa Dele No importa Dele Sí Y bueno Ojo Que viene más que sí Ya ganaste La lucha Clan Ya que alguien Se lo lleve Por favor Bueno Ya le dijo Don Ema Y bueno Sigue demostrando La violencia Y bueno Que irrespetuoso Este público Una victoria limpia Una victoria limpia La verdad Luchéenlo ya Cuando usted dentro En su celda Una victoria limpia Y bueno Esta es nuestra segunda lucha Y vemos como Fran se mentira Y el jefe lo vuelve a estomar Obviamente Por profesiones de seguridad ¿Verdad? Para todos Porque vea Así de bueno es el jefe Así de bueno es Don Ema Que cuidas al público Dando a A la violencia Sí A este violento Porque ayer Ayer se encaró Con medio público Y bueno La segunda lucha Del día de hoy Elías Un último hombre en pie La verdad Un último hombre en pie La verdad Y no vamos ni por la mitad De este House of Riders Estuvo un punto en el que Regulus pudo haber ganado Pero lastimosamente Se recuperó Klan Y luego esa serie De golpes con la rodilla Fueron Básicamente Brutal Brutal